Dice que enamorarse ya es un chiste Al fin termina todo triste ¿Por qué arriesgar tu corazón? Ella es su bendidad y que estrella La conocemos como elena Y esto fue lo que sucedió Me enamoró, me conquistó A este negro, a Elena le encantó Me coqueteó y cocinaba Ay, qué rico ver tu escadito que me da Si tú la vienes en discotec Mueve cinturita, maquea, queja, maquea Y emocionado, bien enchulado Al niño de compromiso Y todo le había comprado Lleno de orgullo Llamé a mi vieja Escuché doña con tus ceros de abuela Me dijo, y si mamá lo quiere un pancho Abre tú los ojos y no caiga en ese gancho Quedé asombrado, medio asustado Pero mi vieja, todo en ella presenciado Ya no dormía cuando veía Que a las 12 y 15 Elena siempre salía Dique al trabajo Yo soy palomo Atrás de Elena Salió este como un loco ¿Dónde está mi camisa? Chofé, sígueme ese carro Se desmontó, al taxista le pagó Y de esa esquina Elena no se movió A la distancia yo la miraba Mi querida Elena con el barrio coqueteaba Le dio un 20 Dentro al vehículo Salió despeinado Apareció un gato mojado Dice Que enamorarse ya es un triste Al fin termina todo triste ¿Por qué arriesgar tu corazón? Ella, de su bendidad y que estrella La conocemos como Elena Y eso fue lo que sucedió Te habla Sir Charles Llegó tu hombre Me regresé Bien destrozado A cinco menos cinco Llega Elena y yo guillao ¿Dónde tú estabas? ¿En qué andabas? Papi trabajando A dormir estoy cansado Ya veo Yo soy un niño Yo me mamo al dedo Coge bien tus cosas Ella se de tu meneo Adiós Dice Que enamorarse ya es un chiste Al fin termina todo triste ¿Por qué arriesgar tu corazón? Tienes que en el mundo Tienes que en el mundo Tienes que en el mundo